Buenos días, ¿cómo están? Tercer día en Nueva York y hoy día, vamos a seguirnos paseando obviamente, hoy día hemos llegado a esta estación, a ver, a ver, a ver, ahí está, Moynihan Train Hall. Es una estación nueva que acaban de abrir este año, tengo entendido y por aquí estamos empezando nuestro día, miren esto. ¿Qué tal? Este es un nuevo haul que han hecho en Penn Station. Como siempre en los comentarios les dejo el link de Google Map por si quieren darle una miradita o salvarlo para su próximo viaje poder visitarlo. ¡Seguimos! Acabamos de llegar a Bryant Park y como verán estamos aquí. Música Porque la ciudad está dividida en avenidas y calles Las avenidas van de este a oeste, de la primera hasta la doceava Y las calles van de sur a norte, de la primera hasta la doscientos, creo Entonces, ahorita estamos en la calle 40 con la quinta avenida Y si miramos a la derecha, en esa esquina de allá, tenemos la calle 39 Si miramos hacia la izquierda, en esa que es de allá, tenemos la calle 41 Lo cual quiere decir que el sur está por allá, el norte está por allá Así que si quieren ir hacia el norte, tienen que subir calles Si quieren ir hacia el este, tienen que bajar avenidas Y simplemente llegan a una esquina y chequean en dónde están ubicados Y ya saben hacia dónde queda el norte, hacia dónde queda el sur, este o este Espero este tipo les ayude Seguimos Algo que me faltó contarles es que la distancia entre calle y calle es corta Y entre avenida y avenida es larga Para que lo tengan presente Algo que me faltó contarles es que la distancia entre calle y calle es corta Este es un sitio al cual no pueden dejar de venir Grand Central Station Es impresionante Es impresionante No importa cuántas veces vengas, igual es como que bravazo Muy recomendable, muy recomendable Para obligatoria, para obligatoria de todas maneras Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Y nos vemos en el próximo video. Chau.